Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Fábulas libertinas de la Fontaine. Fábulas libertinas de la Fontaine. La ternera perdida. Perdió un hombre del campo una ternera y fue a buscarla al bosque más cercano. Dos subió a la copa de una higuera para ver a lo lejos en el llano. Llegó en esto una dama y un mancebo que amantes navegaban en conserva. Y de la higuera al pie, decirlo debo, se tendieron los dos sobre la hierba. Solo hablaban las manos y los ojos cuando el doncel, parando la recreo, exclamó en el ardor de sus antojos. ¿Qué veo, Señor mi Dios? ¿Y qué no veo? Y al oír esto, gritó el aldeano que observaba en la copa de la higuera. El que ve tantas cosas, mi hermano, ¿no ve por esa selva una ternera? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!